bueno ya que me canse un poco de estar escribiendo sobre minumeters creo que la mejor forma de ilustrarles cómo instalarlo va a ser pues realizando todo el proceso aquí estamos viendo su página principal pero bueno no necesitan copiar esta url para llegar hasta aquí aunque lo voy a dejar en la descripción y obviamente en el post donde van a encontrar más información sobre minumeters bueno entonces para poder instalarlo lo único que necesitan hacer es buscar en google minumeters y les debe de aparecer la primera opción que es de rey en menos y que es el desarrollador que que ha hecho este y varios otros programas le vamos a dar clic aquí y por último vamos a venir hasta la parte de abajo donde tenemos las descargas está el comprimido y el código fuente vamos a descargar el dmg y aquí me va a pedir que dónde lo quiero guardar le voy a decir que las descargas ya lo tenía entonces lo voy a reemplazar vemos que no tarda nada en descargarse y una vez descargado lo vamos a montar ya que lo tenemos montado vamos a ver que cuenta con el instalador y archivos de readme para más información para ustedes entonces vamos a dar doble clic en el instalador vamos a darle abrir si esta opción no les aparece tienen que venir a las preferencias del sistema se meten dentro de seguridad y privacidad y aquí le van a habilitar la opción para poder permitir instalar aplicaciones desde cualquier sitio una vez que lo tengan habilitado que yo ya lo tengo habilitado van a poder instalar yo ya lo tengo instalado como lo ven aquí está corriendo arriba así que ya lo voy a emitir y sería lo único que tienen que realizar para poder instalar menometers una vez que está instalado van a abrir las preferencias del sistema y en la parte de aquí abajo les va a aparecer una opción específica para menometers entran ahí y van a ver que tienen los cuatro monitores que se están mostrando aquí arriba por defecto no van a tener nada o sea les aparecería algo así pero bueno ustedes los van a ir habilitando uno por uno y como ven van a comenzar a aparecer en la parte de arriba así que esto es todo lo que necesitan como ven aquí pueden cambiar la opción de qué información se está mostrando en el cpu como termómetro como gráfica con porcentajes como solamente la gráfica una combinación de todos en el disco pueden elegir solamente una especie de luces en la memoria pueden elegir utilizar una gráfica gráfica aquí vamos que ha tardado un poco en actualizarse pero es normal ya que estaba cargando todas las opciones y por último en la red tienen la opción de mostrarlo con unas flechas cambiar la escala la velocidad de la interfaz como ven tiene muchísimas opciones que pues nunca he usado a estas menos pero esta opción me ha parecido muy muy buena además de que hace lo que yo quiero así que espero que les haya gustado y para más información pueden seguir consultando el post que lo voy a poner pues como ven aquí lo estoy haciendo apenas así que pueden consultar en la página que dentro de unos minutos va a estar arriba para que lo puedan continuar leyendo así que esto ha sido todo por ahora y espero que les haya gustado gracias gracias